¡Un lágate! Yo llevo seis años como barista. Fui entrenada por Enid Guerra, la propietaria de Baristas Preso Bar. En 2009 participé en la competencia de baristas en la Universidad de Carolina. Competí con 15 baristas y me llevé al cuarto lugar a nivel de Puerto Rico y la primera mujer barista. Nosotros utilizamos café arábigo, café gourmet. El arábigo es un café de mayor calidad, es más aromático. Para empezar, el barista tiene que conocer su molino y conocer qué molienda lleva la máquina que va a utilizar que siempre va a ser expreso. Luego, necesitas saber dosificar, que eso se reconoce cuando tú ya una vez molido el café, le echas el harina al portafilter. Luego sigue el tamping, me refiero a compactar el harina. Luego, conocer cuándo un café se está quemando, si un café está viejo, si está fresco, recién tostado. O sea, tienes que conocer la materia. En este caso, siempre va a ser el café. La leche lleva su temperatura adecuada, que son 140 grados. Si la pasas de ahí, la vas a sobrecalentar, el foam, la espuma, que tiene que quedar como cremosa, brillosa, como terciopelada. Si tú la sobrecalientas, se te va a volver una espuma seca. O sea, a la hora de calentar esa leche, tú tienes que inyectarle oxígeno en la superficie para sacar la espuma que tú quieras. La espuma adecuada de acuerdo a la bebida que tú vas a hacer. En estos momentos, vamos a empezar a agregar la leche caliente al café, cuidadosamente para que no se rompa la crema, ya que es bien importante mantener el contraste y que el dibujo quede totalmente centralizado. Aquí el barista va a comenzar la técnica de lo que se llama Edgyn, ya que está utilizando un utensilio para alterar el dibujo. Él va a ser un dragón. Y la primera técnica que utilizó se llama Fripo, ya que solamente utilizó sus manos para crear la base del dragón. Y ahí ya tenemos el dragón completamente terminado, centralizado y con contraste. Lo que hace a un barista es la práctica del diario vivir, el reparar las casas para las personas, los clientes. O sea, eso es lo que hace un barista en la práctica. Estar constantemente trabajando con la fe y creando, como dices por ahí, esa maña. Así que uno conoce verdaderamente y ejerce la profesión del barista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!